La Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera ya conoce su penúltimo evento de este año, que se realizará en Puerto Escondido, Mr. Playa 2016. El presidente de la asociación, Emilio Arredondo, cumplirá con el tercer evento programado en el calendario de Físico Constructivismo, llamado Mr. Playa, Puerto Escondido 2016 y se realizará el 11 de noviembre. El regional abierto se espera se pueda realizar en la playa Cicatela. El siguiente día se comience con la competencia de músculos. Las categorías abiertas son Fitness Figura, Fitness Bikini, Fitness Wellens, Embaronil Principiantes, clasificados hasta 65, 70 y más de 75 kilogramos, Men's Physique, Classic Physique y Kulturismo Clásico. Se primeran los tres primeros lugares de cada categoría, con trofeos, medallas y diplomas, la acción del desfile de cuerpos, tendrá como último evento el Mr. Gymnasium Oaxaca y Fitness Perfection 2016 el próximo 10 de diciembre. Para MBM Deportes, Jair Toledo.